La semana, de un décimo, para acá es. Tiro. ¿Tú sabes cuál se tiró también del hermano de aquí? Que está ahí en el que viene de la avenida. Oh, sí. Nada más de estoy mirando, que ahí va. No, yo te voy a dar la juiza. Le he dicho que hay algunos de dos. Ya era para conquistar algunos de dos. ¡Gracias! 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 ¡Dia! ¡Gracias! No, le están poniendo fácil Esto al final ha acabado de mevar en el cerrar No eso lo seguro Pero es que no la encierra porque el gobierno no le interesa. El gobierno de la ciudad de La Cácera es un lugar de la ciudad de La Cácera. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Cuántas veces abremos esto así? Muchas gracias. Gracias. Para pobre, ¿qué? Para pobre, siempre pobre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suerte, guapo. ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!